Agradecido me siento con Dios La gracia yo le doy todos los días Contento con la mujer que me dio Es noble y buena como la quería Agradecido me siento con ella Porque valora el amor que le doy Ella es mi luna y también mi estrella Ella es el sol que alumbra donde voy Ay, el amor ninguno lo comprende Porque son cosas que vienen de Dios Dicen que es ciego, eso dice la gente Pero este amor Dios mío lo iluminó Como las aguas que son de beber Así es tu amor puro y cristalino Como un lucero en el amanecer Así es mi amor tan puro y bendito Quisiera darle todas las estrellas Y aquí en la tierra hacerle un paraíso Darle un castillo donde viva ella Allí rodeada de sus angelitos Es que el amor ninguno lo comprende Porque son cosas que vienen de Dios Dicen que es ciego, eso dice la gente Pero este amor Dios mío lo iluminó Luz Estela Cañate Con cariño Y agradecido con Dios El doctor John Jairo Gómez No vio Cuantos amores tuve en esta vida Sin encontrar la mujer que quería Y que en mi pecho causaron heridas Que con el tiempo cicatrizaría Pero el que lucha lo hace con valor Logra tener su gran recompensa Agradecido yo me siento hoy Porque me ha dado una buena hembra Allí el amor ninguno lo comprende Porque son cosas que vienen de Dios Dicen que es ciego, eso dice la gente Pero este amor Dios mío lo iluminó Hay este amor que corre por mis venas Es tan sensible cual amor de padres Y solamente se lo entrego a ella Porque por siempre ha sabido cuidarme Quisiera darle todas las estrellas Y aquí en la tierra hacerle un paraíso Darle un castillo donde viva ella Allí rodeada de sus angelitos Es que el amor ninguno lo comprende Porque son cosas que vienen de Dios Dicen que es ciego, eso dice la gente Pero este amor Dios mío lo iluminó Mónica Mejía El amor del Yañe Martínez Mónica Mejía ¡Suscríbete!